Hola, hola, mi llamo Sarah, ¿cuál es tu, cuál es el nombre de mi chica? Ella se llama Marina. Sí, el nombre es mi mamita. Ella tiene pelo marmolido. Sí, ojos de español. Sí, sí, sí. Ella es en mi clase de artista. Ella es mi amiga. Sí, ella es mi... ¿Qué es tu? Sí, practicó fútbol. Ella. Sí, su padre es son ingenieros. Sí, ella es fútbol y... ¿Qué es el nombre de mi chica? J. Ah, um... María es de Estados Unidos. No, es de J. Sí. Ah, sí. Ella es muy simpática. ¿Qué es el nombre de mi chica? ¿El nombre de mi chica? Sí. ¿Qué es el nombre de mi chica? Sí. Muy simpática. Sí, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.